Se pagó la deuda a la América por Cecilio Domínguez, se le pagó a Hernández, se arregló con Patito Rodríguez, se solucionó y quedó tras el conflicto económico con Damián Batagini. Parece que la colecta de Santiago Maratiela, que oficialmente se llegó a juntar un cuarto de la cantidad total estimada, 5 millones de dólares sobre 20 calculados, cambió el aire en un club que pasó a estar al borde de la quiebra a la reconstrucción. Nada cambia tan rápido, y menos en un club como Independiente, donde no habían dejado verdaderamente nada. La institución debería explicarle a sus socios por qué las cosas van viento en popa misteriosamente, y enfocar los esfuerzos en jerarquizar un plantel que hace años se evalúa semestre tras semestre, y se come técnicos como quien destroza una hamburguesa en la salida del boliche. Por eso, en tiempo extra nos preguntamos, ¿qué pasa en Independiente?